Hemos hecho otra reunión más en esta instancia paritaria que comenzó ya, recordemos, 4 de enero. Hemos abordado una reunión en la cual hemos recibido la devolución de la propuesta que se había hecho anteriormente. Vimos cuáles eran las cuestiones que principalmente habían surgido de sugerencias por parte de las entidades y también principalmente cuestiones que no tienen que ver con lo salarial, que pudieron ajustarse para ser de alguna manera, de alguna forma más precisa, puntualmente con la actualización de la retribución a los profesionales contratados, que en este caso se aclaró que se iba a actualizar dicha retribución, incluyendo el aumento que se está planteando hasta el mes de marzo, que eso implica un incremento importante. Por otro lado, se ha planteado un incremento del 18% con respecto a la base de diciembre, a partir de los sueldos del mes de marzo, con lo cual de aceptarse sería liquidado de manera retroactiva. Y también la priorización de las guardias, que es un tema que entendemos que inclusive para el propio sistema de salud, nos lo transmitió la ministra, también el equipo de salud como una prioridad, hay un consenso respecto a la priorización del tema de las guardias. Y después también en temas que tienen que ver con postergaciones, que durante cuatro años a personal que inclusive le puso el cuerpo durante la pandemia de COVID y que se vio postergada, tomar ese tema, ponerle un cronograma para avanzar y resolver un tema que inclusive ya estaba acordado en años anteriores y que no se había cumplido. Gracias. Gracias.